Que tal amigos, hoy les voy a mostrar como personalizar al máximo la cabecera de la plantilla anime Van a aprender como agregar una imagen en lugar de título y de descripción Como centrar el título de su blog y como cambiar el color de fondo de la cabecera ¿Les interesa aprender todo esto? Entonces quédense hasta el final porque lo que se viene es oro puro La plantilla anime se ha convertido en la más utilizada por los suscriptores del canal Porque es la plantilla gratuita para blogger más optimizada que encontrarán en todo internet Y además de eso es 100% compatible con Google AdSense De esta plantilla he hablado muchas veces, incluso tengo una serie en el canal donde les revelo funciones ocultas de esta plantilla Para que ustedes puedan personalizarla al máximo Hoy les voy a mostrar como personalizar la cabecera Lo primero que tienen que saber es como centrar el título de su blog De forma predeterminada cuando ustedes instalan la plantilla El título les va a quedar alineado a la izquierda Pero muchas personas les gusta tenerlo centrado En ese caso para lograr este diseño debemos editar el código HTML Pero antes tienen que buscar cual es el nombre del elemento o la sección que queremos centrar en el blog Fíjense lo que van a hacer Van a abrir el inspector de elementos de su navegador Si utilizan Google Chrome solo es cuestión de hacer clic derecho en la pantalla Y luego clic acá donde dice inspeccionar Y si utilizan Opera es igual Hacen clic derecho en la pantalla y ahora clic en inspeccionar elementos Les abrirá esta pequeña pantalla Aquí tenemos que hacer clic en este icono para activar la opción de seleccionar elementos Una vez hecho eso vamos a seleccionar el elemento que queremos centrar En este caso pues el título Como pueden ver acá del lado derecho dice que el nombre del elemento que contiene todo nuestro título Es este el que dice header piso piso logo Así que vamos a copiar ese nombre Y eso sería todo por esta parte Ahora tenemos que ir al panel de control de blogger y buscar la sección tema Aquí vamos a marcar la opción editar HTML Ahora que tenemos abierto el editor de código HTML Fíjense lo que van a hacer Presionan las teclas control más F Para que se les abra este buscador Y allí van a pegar el nombre del código que acabamos de copiar anteriormente Y presionan Enter Al hacerlo les mostrará justamente la sección que nos interesa centrar Y si se dan cuenta acá del lado izquierdo Tienen como una especie de flecha desplegable Vamos a hacer clic sobre ella para que todo el código se comprima Y bueno ahora que está comprimido Tenemos que hacer algunos espacios tanto arriba como abajo del código Y vamos a escribir la siguiente etiqueta vean En la parte de arriba van a colocar Center Y en la parte de abajo la misma etiqueta parará de cierre Center Si lo desean pueden regresarse y pausar el video Para que vean bien como se escriben estas etiquetas Y eso sería todo guardamos los cambios y listo Cuando actualicemos nuevamente el blog Veremos que todo quedó perfecto Ya tendríamos nuestro título centrado Lo siguiente que voy a mostrarle el día de hoy Es agregar una imagen en lugar del título y la descripción Algo parecido más bien a esto que yo hice acá en el blog de pulsares inteligentes Vean La forma rápida de hacer esto es ingresando a su panel de control en blogger Y luego buscar la sección diseño Aquí tienen que editar el gadget que tiene por nombre gadget de cabecera de página Vamos a hacer clic donde dice subir imagen del ordenador Y buscamos la imagen que queremos agregar Y ojo acá Es importante que la imagen que utilicemos supere los 1000 pixeles de ancho Por ejemplo Yo utilizo esta que mide 1200 pixeles de ancho por 274 de alto Luego de elegir su imagen asegúrense de que esté marcada la opción que dice En lugar del título y la descripción De esa forma la imagen quedará por encima del título que tenemos en el formato de texto Guardamos los cambios y listo Eso sería todo Ahora Si ustedes están utilizando la plantilla anime para amazon afiliados Puede que este método no le funcione del todo bien Porque en algunos casos la imagen que nosotros elegimos No se sube con las dimensiones correctas Lo que hace que su imagen se vea un poco borrosa O mucho más pequeña de lo que es en realidad Si a ustedes les pasa eso fíjense lo que van a hacer Van a ir al editor de entradas en su blog Y tienen que subir la imagen que quieren agregar a su cabecera Una vez tengan aquí ya su imagen Van a cambiar el tamaño a la opción que dice tamaño original De esta forma la imagen quedará con sus dimensiones reales Ahora hacen clic derecho sobre la imagen Y marcan copiar dirección de la imagen El siguiente paso ahora es irse a la sección de diseño Y editar nuevamente el gadget de cabecera de página Pero esta vez fíjense lo que tienen que hacer Van a marcar esta opción que dice Introducir url de la imagen Y aquí pegan la url que acabamos de copiar Ahora marcan el lugar del título y la descripción Guardan los cambios y listo Como pueden ver ahora si todo quedó perfecto Aún así todavía hay algo que podemos mejorar aquí Si se fijan hay un borde color gris que no combina con nuestra imagen Así que lo vamos a cambiar de color Para ello abrimos nuestro inspector de elementos Hacemos clic en el icono de seleccionar elementos Y seleccionamos pues ese borde El borde que queremos cambiar de color En este caso estamos buscando esta opción La que dice Header Como pueden ver acá nos dice que el background O mejor dicho el color de fondo de esta sección Es gris claro Pero fíjense esto Si nosotros hacemos clic en el cuadrito gris Se nos abrirá esta paleta de colores Y podemos elegir allí el color que usaremos para nuestro blog Y para ser más precisos aún Pueden hacer clic en la imagen Para elegir el color específico Increíble verdad Pero este solo es superficial Si actualizamos la página todo volvería a la normalidad Lo que nos interesa de acá es copiar este código hexadecimal Que define el color que nosotros vamos a elegir Así que lo copiamos Y ahora nos dirigimos al panel de control de blogger Y buscamos la opción tema Aquí tenemos que hacer clic en este botón naranja Que dice personalizar En la sección avanzado Vamos a buscar la opción cabecera Que tenemos que modificar aquí Pues solo esta opción La que dice fondo de la cabecera Hacen clic en añadir Y verán que les muestra Una cantidad de colores inmensas Pero tal vez ninguna de esas Sea los colores que a ustedes les interesa En ese caso Hacen clic en este botón Que tiene el símbolo de un más Y en este campo Van a pegar el código hexadecimal Que copiamos anteriormente Presionamos guardar Y listo Fíjense que del lado derecho Podemos ver una vista previa De como quedaría nuestro blog Ahora para completar el proceso Guardan los cambios Y listo Eso sería todo Recuerden que pueden hacer proyectos Increíbles con la plantilla Anime Solo es cuestión de que sepan configurarla Así que no olviden suscribirse Para ver más videos como este Y si lo desean Pueden ir a ver la lista de reproducción Que les mencioné al principio Allí podrán encontrar Muchas más funciones ocultas De esta plantilla Se despide como siempre Su amigo Abraham Hasta una próxima oportunidad Chao